Es malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo deportarme Corazón de seda Suavecito como su besito Olorcito de eso que se queda Cubanita ella mi consorte No llevas a mi Boy you look like a mother No 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 Que no lo tiene cualquiera ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!